Con un paso de fe al Cristo verá Tomarás las montañas Caminar sobre aguas Caminar sobre el fuego Baja el río, baja el río, baja el río, vamos hacia el portán Baja el río, baja el río, baja el río, vamos hacia el portán Con un paso de fe a Cristo verá 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 Buenas tardes, San Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Estamos en otro escenario. En otro escenario, sí, ayer no dijimos nada, nos quedamos tranquilitos. Pero nos preguntaron. Eso es así, por eso ya estamos diciendo que hoy estamos en otro escenario. Y la situación fue que explotó una cosa, nos quedamos sin luz. En la oficina. Porque ordinariamente transmitimos desde la oficina del obispo, pero ayer explotó no sé qué cosa. Un cable, un cable de luz. Y tuvimos que movernos rápidamente a la oficina del vicario general, así que estamos en la oficina del vicario general. Estamos en iglesia en salida. Salida. ¿Ve? Salimos de una oficina a otra. Así que esa es la razón. Pero pronto, si Dios quiere, recuperaremos la luz. Recuperaremos la luz en la oficina. Saludamos a todo el mundo que nos escucha desde los lugares más inverosímiles. Sí, sí. Así que muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos y por hacer este camino de fe, pasito a pasito, poquito a poquito, como nos escribió alguien. Y lo interesante también es que esto nos llena de fortaleza para seguir compartiendo. Vamos a pedirle al Señor su ayuda y su asistencia con la oración de este año de la acompañamiento. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Nos quedamos ayer en el número 153, que es parte de la sesión que habla de la lectura espiritual. Entendiendo por lectura espiritual, no la lectura de un libro con temas religiosos, sino la lectura que es guiada por el Espíritu Santo en lectura orante de la Sagrada Escritura. Vamos a leer otra vez el número 153, porque ayer lo comenzamos y nos quedamos a mitad. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Fíjate que estas preguntas surgen del enunciado con el que comienza el número, en la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando vamos a hacer lectura orante, tomamos conciencia de que estamos en la presencia de Dios, por eso se invoca al Espíritu Santo. Porque no es cuestión de ponerse a leer solamente por leer. No, no, no. Necesitamos que el Señor nos asista y entonces se hace una invocación al Espíritu Santo. Y de ahí surgen las preguntitas. Señor, ¿qué me dice a mí este texto? Y ahora piensa como en la gradualidad. ¿Qué quiero cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta en este texto? Porque a veces uno dice, ¡ay! Me metió el dedo en el ojo, ¿no? ¿Por qué no me interesa? ¡Ay, esto no es para mí! Esto no es para mí. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que no es para ti? ¿Qué me agrada? ¿Qué me enciende? ¿Qué me agarra, verdad? ¿Qué me estimula? ¿Qué me atrae? ¿Y por qué me atrae? Cuando uno entonces se dispone a escuchar al Señor, vienen las tentaciones. Y ahora enumera una serie de tentaciones que se pueden dar. Recuerden que la tentación siempre es buena. Las tentaciones no son malas. Uno dice, ¡ay! Lo malo es caer en la tentación. Pero la tentación es la prueba, es el tropiezo. Y el Señor permite ciertas pruebas, ciertos tropiezos, para que nosotros nos demos cuenta por dónde vamos. Y esto sucede mucho en la oración. Esto sucede todos los días, en cualquier momento. Sí, esto sucede. Pero cuando uno dice, hoy voy a orar, y empieza esa mente a maquinar y a pensar en otras cosas, entonces uno empieza a luchar. No, 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 Señor, no me dejes caer en esa tentación. Yo quiero orar, yo quiero sacar este espacio. Yo decía Santa Teresa, que la mente es la loca de la casa. Entonces hay que saberla atender. A los locos uno nos distrae. O sea, no permite que te distraiga a ti el pensamiento. Si te viene un pensamiento y vienen nombres de personas, pues bendice a fulano, bendice a sultano. ¿Qué es un problema de un trabajo? Pues déjame ver, lo pongo en tus manos, señores. Es decir, no ponerse a la contraria. O sea, en combate ahí, tenso, porque entonces pierdes el tiempo. No, hay que aprender a torear la situación. Y hay otros padres que le da con que se quedan en la oración dormidos. Pues duerme. Profundiza. Seguro. Duerme en el señor, que ya te despertarás en él. Una de ellas es simplemente sentirse molesto o abrumado y cerrarse. Ay, qué calor a la cierra. Abrumado. Ay, no puedo. El COVID me está aplastando. Mire, no se trata de... ¿Cómo que dice la frase de Católica Radio? No, no estamos saliendo en medio de la pandemia, sino con la pandemia. Estamos saliendo con la pandemia. Con la. Ese con la es interesante. Entonces tenemos que aprender a vivir con la nueva realidad. Y esta nueva realidad implica un cambio de mentalidad y ambiente. Y uno lo programa todo, pero le sale al revés. Pero programó. Correcto. Tiene una línea. Y esto es interesante para no desanimarse. Otra tentación muy común es comenzar a pensar lo que el texto dice a otros. Ay, esto le cae tan bien a Sol Cristina. Qué pena que no lo escuchó. Ay, esto le cae bien a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, al vecino. A mí no. No, no, no. Esto es para ellos. Yo sí me doy cuenta que le cae a ellos. A mí no me dice nada. Pero a ella, que está. Para evitar aplicarlo a la propia vida. Porque se está clavando en el corazón. También sucede que uno comienza a buscar excusas que le permitan diluir el mensaje específico de un texto. Por ejemplo, es práctico, ¿no? El señor te dice claramente, visita a un enfermo. Ay, lo que pasa es que, ay, Dios mío. Ay, con el COVID, ¿cómo está? Yo no puedo salir en este momento. Y podemos salir de muchas maneras. Quizás presencialmente no podamos, pero una llamadita de teléfono. Un WhatsApp. Hay que ingeniárselas. El bien siempre hay que hacerlo. Porque el mal nunca duerme, pero el bien vence al mal. Y ya decía San Francisco Javier, el bien. Triunfa. Porque el mal siempre está al acecho. Entonces la batalla se da cuando yo tomo conciencia de que mis acciones deben ser acciones bondadosas. Sembrar siempre el amor de Dios. Otras veces pensamos que Dios nos exige una decisión demasiado grande. Eso es para las monjas, porque eso le cae muy bien a las monjas. Porque ellas son mujeres tan consagradas. A ellas sí les toca. Rezar una hora, eso es para ellas, ¿no? No, no, yo con cinco minutos tengo. No, 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 yo no sé rezar. Que no estamos todavía en condiciones de tomar. Ay, es que me siento tan débil, todavía no puedo salir. Pudiendo ir a la Eucaristía, por ejemplo, tomando las medidas, ¿verdad? Prudentes y convenientes. No, es que no. O sea, esto de la salida educa en la madurez. La iglesia te ha permitido ahora, en cierta medida, dispensarte de la obligación del precepto dominical. Pero eso no quiere decir que no vayas. Sino que tú, en tu sano juicio y en tu equilibrio, tomes la decisión. Entonces, ¿qué está educando la iglesia en este momento? La libertad. No el comodismo. No mi conveniencia. Sino la libertad que está en función de un apostolado. ¿Cuál es el apostolado? Cuidar a los tuyos y cuidar a los demás. Entonces, no es no ir por no ir. Si tú pudiendo ir, no vas. Estás desaprovechando una oportunidad. Y por eso, entonces, si no puedo ir al templo, utilizo al mismo tiempo. Porque esto es otra vez. Entonces, vienen las trampas, ¿no? Entonces, si ir a la celebración me cuesta una hora, entonces yo, pues mientras el Padre está predicando, pues estoy haciendo el arroz. Estoy preparando el desayuno y estoy de vuelta. No, señores. Si usted saca esa hora, siéntese ahí como si estuviera en el templo. Y también vístase lo mejor posible. Porque es la hora de la celebración. Porque entonces como que nos relajamos un poquito. Entonces, nos presentamos ahí de cualquier forma en chancla, en pantalones cortos, en camisetas. No, no, no. Si usted va a seguir la celebración virtualmente, prepárese como si fuera para el templo. Póngase la ropa. Adecuada. Adecuada. Y ponga la silla como si estuviera. Es decir, prepare el ambiente. El ambiente. No deje que el ambiente lo tumbe. Esto es interesante porque esto es la espiritualidad o la ascética en medio de la dificultad. Correcto. Es como el que está enfermo, ¿verdad? Si el que está enfermo se deja quedar en la cama y no se arregla. No se peina. Yo me río muchas veces. Después de los primeros 30 días de pandemia, las damas empezaron a decir, bueno, me arreglé un poquito. Primero, muerta. ¿Cómo que dicen las damas? Bueno, padre, como no, ¿verdad? Ya tiene un estilo de vida. Ellas ya saben lo que estoy diciendo. Primero muerta que sencilla. De cualquier forma, no, no, no. Hay que ponerse... Pues lo mismo sacar esa media hora, esa hora de la celebración que dedicamos a la alabanza, pero hacerlo con dignidad. Que se muestra que es un regalo que queremos hacerle a Dios. Desde nuestra familia, desde nuestro hogar. Esto lleva a muchas personas a perder el gozo en su encuentro con la palabra. Esa frase interesante, a perder el gozo. Entonces lo oímos como quien oye llover. No, 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 no. Hay que disfrutarlo. Y la palabra es proclamada y la voy a escuchar. Y la voy a disfrutar. Y me la voy a aplicar. Pero sería olvidar que nadie es más paciente que el Padre Dios. Que nadie comprende y espera como Él. Esa frase es hermosísima. Muy linda, sí. Pero sería olvidar que nadie es más paciente que el Padre Dios. Mira que Dios tiene paciencia conmigo y me da un día y otro día y vuelvo otra vez. Que nadie comprende y espera como Él. Invita siempre a dar un paso más. Pero no exige una respuesta plena si todavía no hemos recorrido el camino que la hace posible. Eso es como caminar con un niño. Si usted quiere que un niño aprenda a caminar, usted se adapta a su paso. Y eso los papás lo saben bien. Si usted quiere avanzar, cargue al muchacho. Pero si cada vez que quiere, nunca va a avanzar. Y si usted carga a un muchacho durante cinco años al hombro, espere. Porque cuando tenga quince lo va a tener que seguir cargando. Y no solamente me refiero al cargarlo físico, sino al cargarlo resolviéndole asuntos que por la edad tienen que ir madurando progresivamente. O caminar junto a un anciano, a un adulto mayor, ¿verdad? Que ya no camina con la misma rapidez, sino que va pasillo, arrastrando tal vez sus pisadas, ¿verdad? Y ciertamente cómo caminar. A veces estamos tan absortos en la vida que no nos damos cuenta de que hay alguien que va a nuestro lado y lo dejamos botado. Eso es así. Simplemente quiere que miremos con sinceridad la propia existencia y la presentemos sin mentiras ante sus ojos. Que estemos dispuestos a seguir creciendo y que le pidamos a él lo que todavía no podemos lograr. Una frase hermosísima de su reflexión. ¿Qué quiere Dios? Que miremos con sinceridad nuestra propia existencia y se la presentemos a él sin mentiras. Desnudos en la realidad, sin doble vida. Que estemos dispuestos a seguir creciendo y que pidamos a él lo que todavía no podemos lograr. Esa es la humildad. La humildad es andar en verdad. Todavía me falta, voy aprendiendo, voy progresando. Por eso, si usted quiere seguir creciendo en la vida espiritual, pregunte. Porque el que pregunta no se equivoca. El que pregunta aprende, madura, crece. Pero en el momento en que usted dice, ya yo me lo sé todo, ahí se estanca. En el momento en que usted ya no quiere aprender algo nuevo, ahí se perdió. ¿Por qué se aburre la gente cuando se retira? La gente que se retira, ¿verdad? Y no prepara su retiro. ¿Y entran en una crisis? No saben qué hacer. Entonces uno tiene que prepararse, ¿no? Tiene que ir desarrollando. ¿Cómo me visualizo yo dentro de cinco años? Que ya cumplo la edad de mi retiro. O me voy a retirar. Entonces voy planificando. Y voy adquiriendo un estilo de vida que me va como enfilando. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Cómo me visualizo? ¿Dónde me gustaría estar? ¿A qué me voy a dedicar? Y eso es empezarlo a cultivar. Correcto. Mirando al futuro desde el presente sin amargarme por lo pasado. Porque eso me va a dar serenidad, me va a dar equilibrio y me va a dar proyecto de vida. Y a principio cuando viven este tipo de experiencias, siguen por un tiempo el mismo ritmo que llevaban como si estuvieran trabajando. Porque es normal que eso suceda. Pero si, como usted nos explica, ¿verdad? Si vamos preparando, si ya estoy consciente de que esto va a acontecer, pues ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y fíjate, quizás por las obligaciones que tenemos en el equilibrio de la vida, ¿verdad? Que podíamos hacer muchas cosas productivas. ¿Qué será lo nuevo productivo que voy a poder hacer según mis fuerzas? Entonces hay gente que se dedica a hacer cosas diferentes, nuevas, pero que aportan al crecimiento de la sociedad. Ahora con el COVID, todo ha cambiado. Y por eso necesitamos realmente vislumbrar por dónde nos quiere llevar el Señor en esta nueva realidad. Porque hermanos y hermanas, convénzanse. La vida de este julio del 2020 no es igual a la del 2019. Y para el 2021 no va a ser igual tampoco, pero lo tenemos que ir preparando. No es, ¿cómo es la frase de Católica Radio? No es que estamos en pandemia, sino que vivimos con la pandemia. Con la, hay que aprender a vivir con la, con la. Es como el que se casa, tiene que aprender a vivir con la que se casó, con el que se casó. Se casó con ella. No es lo mismo estar solo en su casa que estar con otra persona. No es lo mismo estar dos personas, en el caso del matrimonio, hombre o mujer, que tienen una nueva vida y nace un niño. La vida le cambia y si tienen dos, igual. Y cuando, o cuando ya son adultos y los hijos se van y de momento te llegan, de momento todos los hijos, ya los papás están acostumbrados, o ellos como esposos, a estar tranquilos, a estar solos. Y de momento se le, le invadieron la casa y ya, ay Dios mío. Y cuando se van, gracias, Señor. O con los nietos, que hay gente que se echa encima de los nietos. Los nietos queman mucha energía. Sí. Y por eso Dios le da a los hijos cuando sea la época productiva. Después es para disfrutarlo. Y cuando llegan las cinco de la tarde, vayanse cada uno para su casa. Porque rinden más que un maón, padre. Rinden más que un maón. Eso, que usted no tiene nietos. ¿Eh? No. Pero tiene sobrinos. Pero tengo sobrinos y miren que rinden, miren que rinden. A veces es comiquísimo, padre, porque si yo estoy de visita en mi casa, pues ya uno está acostumbrado también a un estilo de vida. Y nos visitan mis hermanos y vienen mis sobrinos y estamos en casa todos juntos compartiendo. Y ya cuando cae la noche que mi mamá y yo estamos sentadas y mi papá, de momento nos miramos y decimos, ¡ay, gracias, señor! ¡Qué buen día tuvimos! Sí, excelente. Pero gracias, señor, que llegó esta hora. La hora del reposo. Y nos reímos, seguro, seguro. Pero lo pasamos muy bien en familia. Lo pasamos muy bien y lo disfrutamos. Si tenemos un oído para escuchar al Espíritu, viene la segunda parte ahora, el oído en el pueblo. Vamos a ver qué dice el Papa al respecto. Nos dirá el numeral 154. El predicador necesita también poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Pero escuchar, vamos a ver en qué sentido. No es el sentido de la adulación y de los aplausos. Es el sentido de la conversión y del cambio. Un predicador es un contemplativo de la palabra. Y también un contemplativo del pueblo. Si me detengo ante la palabra, me detengo también ante el pueblo. A ver, ¿qué me dice? Acciones, situaciones, realidades. Por ejemplo, una protesta. El predicador, aquel que va a llevar palabra al pueblo, tiene que ver si esa protesta que el pueblo está haciendo entra en el proyecto de la historia de la salvación. Uno no se puede alienar, no se puede sentirse fuera de, sino inserto en. De esa manera descubre las aspiraciones, las riquezas y los límites. Las maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo, que distinguen a tal o a cual conjunto humano. Aspiraciones, riquezas, límites, maneras de orar, maneras de amar, maneras de ver la vida, ver el mundo, que distinguen tal o cual conjunto humano. Por ejemplo, lo que distingue a los sindicatos, lo que distingue a los políticos, lo que distingue a los obreros, lo que distingue a los maestros, lo que distingue a los sacerdotes, lo que distingue a los enfermos, lo que distingue a los pobres, a los humildes, a los sencillos, a los hombres, a las mujeres. Todo eso entra dentro de la palabra de Dios, dentro de un proyecto espiritual. Prestando atención al pueblo concreto con sus signos y símbolos y respondiendo a las cuestiones que plantea. Responder a los interrogantes, porque el pueblo tiene unas preguntas fundamentales que nosotros, predicadores, debemos en nombre de Dios darlos. Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con una situación humana, con algo que ellos viven, con una experiencia que necesite la luz de la palabra. Situación que se vive, experiencia que necesita la luz de la palabra. Por ejemplo, un accidente. Improvisto, no muere un joven de la familia, un niño. Eso nos coge de improvisto, porque no se esperaba un accidente. ¿Cómo iluminar esa situación? O un triunfo. O sea, no solo se iluminan las calamidades, también se iluminan los momentos de triunfo, de gozo, de alegría. El amor de una persona, un hombre y una mujer que se casan, ¿cómo se ilumina? El nacimiento de una nueva criatura, lo que supone para una pareja tener un nuevo hijo. Lo que implica un accidente, podríamos decir, violento. O lo que implica una muerte repentina. O lo que significa un cumpleaños, un aniversario, una graduación. Todo. Porque el conjunto de la vida normal de un ser humano es un abanico. Y hay momentos de alegría, momentos de pena, momentos de triunfo, momentos de fracaso. Todo entra en el proyecto de Dios. ¿Esta preocupación no responde a una actitud oportunista o diplomática? Importante, no es oportunista, me voy a aprovechar. O políticamente, que es lo más cómodo. No, no, por ahí no va la cosa. Sino que... Es profundamente religiosa y pastoral. ¿Religiosa qué quiere decir? Religare. Religare quiere decir de agarrar, de unir a Dios. Pero además pastoral, acompañamiento. En el fondo, es una sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios. Leer en los acontecimientos, leer en la historia. ¿Qué mensaje tiene Dios? ¿Qué me quiere decir Dios en esta situación? Es curioso, ¿no? En estos días estaba viendo unos videitos de estos que traen mensajes. Y hubo uno que me llamó mucho la atención. Había una señora que estaba en un parque, en una silla de ruedas. Y estaba con la que la cuidaba. Y entonces le digo, búsqueme una botellita de agua. El muchacho va a buscar la botellita de agua. Y en eso pasó un muchacho y se acerca y le dice, hola señora, ¿me puedo sentar con usted un ratito? La veo ahí tan solita. Le dije, sí, siéntate, ¿cómo no? Y es que, perdón, es verdad que yo me había atrevido así. Si es uno, dice, me voy a asaltar. Me voy a asaltar. No, la señora, pues, pues dime. Y entonces el muchacho le digo, es que usted me recuerda a mi mamá. Y es que mi mamá se murió hace poco. Yo la he hecho tanto en falta y me gustaría hablar con ella. Y no tengo quien me dé consejo. Y usted siempre viene por aquí a esta horacito a las tardes. Estoy a esta misma hora saliendo a un paseíto. Ay, pues, y cuando la vea puedo hacer... Sí, pues. Y se hicieron amigos. Esas cosas que pasan. La amistad. Y dialogaban y tal. Un día este muchacho que trabajaba, salía de su trabajo, fue despedido por su jefe. La razón del despido es porque no le caía bien. Claro. Esas cosas que pasan, ¿verdad? No me caes bien. Pero mire, yo hago los informes. Sí, pero no me caes bien. Y como no me caes bien, pues, lo votó. Y entonces el muchacho, pues, sale de su trabajo ya, votado. Y va caminando y se encuentra con la señora. Ay, pero, mijo, ¿qué te pasa? Que te veo tan triste. Ay, es que hoy ha sido un día difícil, fíjese y tal. Entonces le dice, es que me acaban de despedir el trabajo. Y, pues, ¿qué te despedieron? Ay, sí, pero esas cosas que mi jefe, ¿verdad? Que no le caigo bien. No porque no hiciera el trabajo, sino porque no le caigo bien. Y le digo, ay, bendito. Pero mira, vamos a alegrarte la tarde. ¿Quieres que ir a comer a mi casa esta tarde? Y dice, pero no será muy... No, no, vente. Vamos a mi casa a comer. Vámonos. Y le invitó a comer la señora. Y llegó a la casa. Cuando llegó a la casa, estaban esperando a su hijo. Ta-ta. Ta-ta. Tan, 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 tan. El hijo era el jefe que lo acabamos de votar. ¡Oh, Dios! Y cuando entra el muchacho, le dice, ¿y qué haces aquí? ¿Vámonos qué haces aquí? Mi hijo, siéntate. Fíjate. Es que a este muchacho lo acaban de despedir. Sí, sí, yo sé que lo acaban de despedir. Lo acaban de... Se ha quedado sin trabajo. Y mira, todas las tardes, pues, cuando él salía de su trabajo, pasaba. Y nos encontramos en el parque. Y hablaba conmigo. Y se sentaba conmigo. Y nos hemos hecho amigos. Y entonces, pues, yo quise traer... Y entonces el muchacho del otro le dice, Sí, 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 yo fui quien lo despedí. ¿Cómo que me lo despediste? Fíjate, él pasaba tiempo conmigo. Y entonces le dice, Y tú, sin embargo, no pasas tiempo conmigo. Mamá, yo estoy dirigiendo tus empresas. Desde que tú caíste enferma, yo me he tenido que acercarlo. Sí, pero él saca tiempo para estar conmigo un ratito. Así que te voy a decir una cosa. Devuélvele. Porque si no, el despedido vas a hacer tú. El título del videíto dice, La jefa tiene más poder que el jefe. Cuando uno lea... Pero entonces la moraleja, ¿no? Trata bien a las personas. Correcto. ¿En qué sentido? De que nunca sabes con quién te vas a encontrar en el camino. Y fíjate, el bien que ese muchacho hacía a esta señora, que no sabía que era la mamá de su jefe, ni mucho menos, sino que lo descubre cuando lo despide, después crea un puente. De cualquier situación. Por eso el evangelio de estos días decía, Si le das un vaso de agua de beber a uno de estos, por ser de los míos, recibirás la bendición de Dios. El bien que se hace, no queda sin recompensa. Eso es así. Entonces la palabra instruye, modela, guía, sostiene, anima, construye, renueva, convierte, da vida. Y esto es mucho más que encontrar algo interesante para decir. Lo que se procura, perdón, descubrir es lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia. Entonces la preparación de la predicación se convierte en un ejercicio de discernimiento evangélico, donde se intenta reconocer a la luz del Espíritu una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada. En ella y por medio de ella, Dios llama al creyente. Discernimiento. Volvemos a lo que hablábamos al principio. El Papa, recuerden que es jesuita y como buen jesuita es maestro del discernimiento. Nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios aun en los pequeños gestos, en las acciones más sencillas. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verá, Con un paso de fe al Cristo verás Comerás las montañas Caminar sobre aguas Caminar sobre el fuego Baja el río, baja el río Baja el río, hacia el Jordán Baja el río, baja el río Baja el río, hacia el Jordán Con un paso de fe al Cristo verás 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 Cristo verás Cristo verás Con un paso de fe al Cristo verás Con un paso de fe al Cristo verás Comerás las montañas Caminar sobre aguas Caminar sobre aguas Baja el río, baja el río, hacia el Jordán Baja el río, baja el río Baja el río, hacia el Jordán 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 Con un paso de fe al Cristo verás Con un paso de fe al Cristo verás Con un paso de fe al Cristo verás Baja el río, hacia el Jordán Bien, continuamos compartiendo con ustedes esta exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio. En Cristo nace y renace la alegría y estamos en el tercer capítulo de esta exhortación del Papa Francisco y estábamos compartiendo en el segmento anterior poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. No para adularlos, sino para motivarlos y desde esa motivación encontrar una respuesta a la acción del Espíritu en nuestras vidas. Seguimos hacia adelante. En esta búsqueda es posible acudir simplemente a algunas experiencias humanas frecuentes, como la alegría de un reencuentro, las desilusiones, el miedo a la soledad, la compasión por el dolor ajeno, la inseguridad ante el futuro, la preocupación por un ser querido, etc. Pero hace falta ampliar la sensibilidad para reconocer lo que tenga que ver realmente con la vida de ellos. ¿Ves? Lo que decíamos hace un momento, ilumina toda la realidad, toda la existencia, para desde ahí dar la palabra. Por eso dice... Recordemos que nunca hay que responder preguntas que nadie se hace. Ese es un peligro que corremos los predicadores, estar hablando de cosas que nadie se pregunta. Y eso es que... ¿A quién le interesa eso? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, si aquí no hay caballos, ¿para qué vamos a hablar de caballos? Pon un ejemplo tonto, ¿no? O sea, no hay un problema de caballos aquí y él está hablando de las carreras de caballos. No tiene nada que ver con la realidad del pueblo, de la comunidad, de la experiencia del día a día. Si fueran los gallos... Ajá, ya estaríamos hablando de otra cosa. Porque es un problema real, ¿cómo vamos a resolver esto? Entonces a veces corremos ese peligro, ¿no? De hablar cosas anodinas que no tienen nada que ver con la existencia de la comunidad, con la vida de la comunidad. Tampoco conviene ofrecer crónicas de la actualidad para despertar interés. Como si fuera un noticiario. Para eso, ya están los programas televisivos. En todo caso, es posible partir de algún hecho para que la palabra pueda resonar con fuerza en su invitación a la conversión... Por ejemplo, vamos al COVID. Dígame esa frasecita otra vez. En todo caso, es posible partir de algún hecho para que la palabra pueda resonar con fuerza en su invitación a la conversión. Y pongo el COVID. Hoy, nosotros necesitamos convertirnos a esta nueva realidad que el COVID ha traído. Y por eso, hay que tener cuidado de estas expresiones comunitarias que se están dando, donde no se están guardando las reglas básicas y fundamentales. Entonces, lavarse las manos, usar las mascarillas, el distanciamiento social. Entonces, como que nos hemos olvidado un poquito en estos días de esto, y como lo que han estado es esa fragancia. Que decía aquella enfermera Soyla en un programa de televisión hace muchos años. Esa es una fragancia. Y entonces, la gente como que se entusiasma. Y entonces, empiezan esas reuniones. Y entonces, vienen los cumpleaños. Y entonces, hay que hacer esto. Y entonces, viene una caravana. Y viene un político. Y entonces, se pierde... Todo el distanciamiento. Todo lo que hemos caminado... La conciencia. Entonces, hay que hacer una llamada a la conversión diciendo, espérense, señores. Y por eso, estos días, es muy importante cuidarnos y recuperar ese ordenamiento, esas normas. Que no es porque seamos, digamos, hay que hacerlo a la brava. No, es que tienes que hacerlo por amor. Es una conversión de mentalidad. Es una conversión que me lleva a mí a tomar decisiones que tienen que ver con mi familia, que tienen que ver con mis vecinos, que tienen que ver con las personas que yo quiero. Yo lo escucho, padre, sobre esto que usted está comentando ahora. Y me venía a la mente las caravanas que han estado haciendo los jóvenes por motivo de su graduación, ¿verdad? Y por lo menos las que he podido ver, ellos se mantienen en esa caravana, se congregan en un sitio, pero tú no los ves fuera de los autos. Tal vez son familias, ¿verdad? Todos los que van en ese vehículo. Pero no los ves en un aglomeramiento donde están cercanos unos a los otros. Es lo que yo pude percibir en estas caravanas que me pude topar. Entonces, es como tal vez los jóvenes en cierto modo han ido dando una cátedra o un ejemplo en estas experiencias. Algunos han sido un poco imprudentes también. Algunos han sido imprudentes porque está también la frase de que a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Y cuando uno empieza a decir a mí no me va a pasar, cuidadito. Eso le pasa a otro, pero a mí no me va a pasar. Cuidado, porque nadie es que amienta en cabeza ajena. Y una vez que nos hemos contaminado, el peligro o el problema está en que el entorno se contamina. Correcto. Y es mejor prevenir. Hay que precaver, porque si no las consecuencias después son mayores. Por eso esta llamada a la conversión en clave de vida espiritual nos lleva también a qué? A la adoración, a actitudes concretas de fraternidad y de servicio. Adoro a Dios cuando cuido al otro. También con un rito, con una celebración. Pero actitudes concretas de fraternidad y de servicio. Porque a veces algunas personas disfrutan escuchando comentarios sobre la realidad en la predicación, pero no por ello se dejan interpelar personalmente. Interpelar quiere decir que me motiva a mí a actuar, que me sacude a mí y me empuja a moverme directamente. Una invitación a la conversión, a la adoración, a actitudes concretas de fraternidad y de servicio. En este numeral que nos indica el Papa como parte de un oído en el pueblo. Otro de los puntos en este capítulo 3 y que nos está hablando, verdad, en la preparación de la predicación es los recursos pedagógicos. Nos dirá el Papa en el numeral 156. Algunos creen que pueden ser buenos predicadores por saber lo que tienen que decir, pero descuidan el cómo, la forma concreta de desarrollar una predicación. Sé lo que tengo que decir, pero el cómo, organizado, progresivo, adaptado al medio ambiente, a las personas que me escuchan, cómo lograr que llegue, que aterrice. Se quejan cuando los demás no los escuchan o no los valoran, pero quizás no se han empeñado en buscar la forma adecuada de presentar el mensaje. Tengo que buscar la forma adecuada. A los niños no se les habla igual que a los jóvenes, a los jóvenes igual que a los niños, a los ancianos, a los adultos. La clave está en que algo que en una predicación pueda conectar a todos, que hagan como clic y cada uno desde su realidad poder responder. La comida le gusta a todo el mundo, usted no se da cuenta, pero no todo el mundo come la misma cantidad. Y en esa comida, pues tengo que saber usar el plato apropiado y la cuchara apropiada y el tenedor apropiado. Entonces, no puedo dar un cucharo muy grande a un niño, pero a un anciano le puedo dar una cucharita. O sea, es el envase que me es útil para que lo que yo quiero degustar o consumir me aproveche. Aquí en esto, padre, volvemos al inicio de esta parte de la predicación, ¿verdad? Un tiempo prolongado de estudio, de oración, de reflexión y creatividad pastoral. Y es suficientemente prolongado, como nos dice el Papa. Empeñados. Y traigo esta palabra aquí a la cualación porque también son predicadores, entiéndase a su nivel, los catequistas. Entonces, ¿cómo me empeño yo, catequista, en que aquellos que voy a catequizar puedan recibir el mensaje? Con formas adecuadas. Siempre se ha hecho así y así se ha hecho siempre. Pues no, ahora no. Siempre habíamos tenido la catequesis en tal lugar. Ahora no la podemos tener porque no nos podemos reunir. Entonces, tendremos que buscar formas nuevas. El Zoom, la computadora. El Google Meet. Hay que ver cómo se crea esto. Ay, es que yo no estoy capacitado. Pues aprende. Es decir, rétate a ti mismo. Date la oportunidad. No te quedes estancado. Busca la forma. Se puede hacer un Zoom con papelitos. Y hay gente que ya lo ha inventado. Claro. ¿Cómo llegarlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo transmitirlo? ¿Cómo motivarlo? Recordemos que la evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la importancia de los métodos y medios de la evangelización. Por eso decía el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Evangelización nueva en sus ardor. Pero además, métodos y expresiones. Si no nos podemos reunir de una forma, buscamos la forma de reunirnos de otra. Lo importante es que nos sintamos unidos y conectemos de alguna manera u otra. La preocupación por la forma de predicar también es una actitud profundamente espiritual. La forma de predicar esa actitud espiritual. Pero espiritual profunda. Es responder al amor de Dios entregándonos con todas nuestras capacidades y nuestra creatividad a la misión que Él nos confía. Ves, responder al amor de Dios. ¿Y cómo respondo a ese amor de Dios? Entregándome con todas mis capacidades y sobre todo creatividad a esa misión que Él nos ha confiado. Pero también es un ejercicio exquisito de amor al prójimo porque no queremos ofrecer a los demás algo de escasa calidad. Eso es como alguien que quiere hacer un bizcocho y se lo quiere regalar a uno y conocerlo a un gusto. No te da cualquier bizcocho. No. Te da un bizcocho que sabe que te va a agradar, que sabe que te va a gustar. Que te va a poner feliz. Y no se trata si es grande o es chiquito. Es la medida necesaria para lograr el objetivo. En la Biblia, por ejemplo, encontramos la recomendación de preparar la predicación en orden a asegurar una extensión adecuada. Resume tu discurso. Di mucho en pocas palabras. Libro del Ben Sirah, capítulo 32, verso 8. Ben Sirah es este abuelo que le escribe a su nieto y le dice, mira, no hagan largos discursos. Sé breve, preciso y conciso. En otras palabras. Di mucho en pocas palabras. En pocas palabras. Tres cositas, pero que toquen el corazón. Y no un rollo que te enrolla y te enrolla y te duerme. Solo para ejemplificar, recordemos algunos recursos prácticos que pueden enriquecer una predicación y volverla más atractiva. Por eso ayer decíamos, cuando nos despedíamos, que íbamos a ser como las gallinas. Escarbar. Escarbar. La gallina escarba y llama a los pollitos. Y saca lo esencial para que los pollitos vengan a comerse eso que es esencial. Algo así, en metodología evangelizadora, necesitamos desarrollar. Uno de los esfuerzos más necesarios es aprender a usar imágenes en la predicación. Es decir, a hablar con imágenes. Por ejemplo, San Felipe Neri lo usaba mucho, ¿verdad? Y hablando de las gallinas. Pues una vez una señora, creo que le he comentado otra vez, una vez una señora se fue a acusar de haber cometido el pecado de la murmuración. Y el santo le dijo, pues váyase al mercado, compre una gallina, quítele las plumas. Cuando me la traiga, me la trae pelada y tira las plumas en el camino. Y le dice la penitencia, sí, eso es la penitencia. Ay, pues qué fácil. Y se fue. Y fue al mercado, compró la gallina y la fue expumando en el camino. Y cuando llegó, se le entregó, le dijo, muy bien, ahora vaya y recoja todas las plumas. Pero, ¿cómo que recoja? Pues eso es lo que hace la murmuración. Es decir, derrama un montón de cosas y quién las recoge después. Porque cada uno le añade un poquito más y un poquito más. Con un ejemplo sencillo, aquella señora entendió perfectamente la clave del pecado que había cometido. Una vez que se suelta al aire la palabra, como esas plumas, ¿quién las recoge? Es verdad, aprender usando imágenes, ¿verdad? En la predicación. Es decir, hablar con las imágenes. Me venía a la memoria, ¿se acuerda? De Monseñor Fontanes, que él hacía los muñequitos. Y le llamaban así, el Monseñor de los Muñequitos, porque te daba la catequesis y te explicaba el Evangelio. Y te dibujaba sus muñequitos así de palitos y te ponía unos ejemplos. No era una gran obra de arte. No. Pero era el arte de obrar bien. Correcto. Con una imagen. A veces se utilizan ejemplos para hacer más comprensible algo que se quiere explicar, pero esos ejemplos suelen apuntar solo al entendimiento. Las imágenes, en cambio, ayudan a valorar y aceptar el mensaje que se quiere transmitir. Una imagen atractiva hace que el mensaje se sienta como algo familiar, cercano, posible, conectado con la propia vida. Por eso un buen abuelo transmite sabiduría a sus nietos, porque los abuelos verdaderos saben hacer cuentos. Saben hacer cuentos y lo saben contar bien. Y a los nietos, sobre todo cuando son pequeñitos, les encanta oír, abuelo cuéntame, háblame de qué es esto. Entonces, bien interesante. Y eso es un arte que lo dan los años y lo da la sabiduría. Había una vez y dos son tres pan, chocolate y café. Una imagen bien lograda puede llevar a gustar el mensaje que se quiere transmitir. Despierta un deseo y motiva a la voluntad en la dirección del evangelio. Una buena homilía, como me decía un viejo maestro, debe contener una idea, un sentimiento, una imagen. Ahí tenemos una definición, ¿verdad? Para aquellos que tenemos que predicar, ¿cómo organizarnos? Una idea, un sentimiento, es decir, que no sea un bloque, algo frío, sino refrendado por lo afectivo, pero que se proyecte en una imagen, en algo concreto. Y se me ocurre así, hablando de la Trinidad, ¿cómo explicar la Santísima Trinidad? Un ejemplo, pues el agua tiene tres formas distintas. Lluvia, nube, hielo. Agua que corre, la nube que es vapor y el hielo que está condensado. Ahora aplíquenlo ustedes a su respuesta. Es uno de los ejemplos antiguos que usaban los predicadores, ¿verdad? Para decirnos cómo es ese misterio de la Trinidad. Corriente, humedece, como la nube, pero además es sólida, como el hielo. Y es agua, es vapor, es agua, es solidez. Pero en ese misterio de Dios, ¿cómo adentrarnos en él? Interesante. Por eso una buena humilidad, ¿verdad? Como me decía un viejo maestro, debe contener una idea, un sentimiento y una imagen. Ya decía Pablo VI, que los fieles esperan mucho de esta predicación y sacan fruto de ella con tal que sea sencilla, clara, directa, acomodada. Ahí tenemos tres palabras del Papa San Juan Pablo VI, que sea clara, sencilla, clara, directa y acomodada. La sencillez tiene que ver con el lenguaje utilizado. Un lenguaje sencillo que todo el mundo pueda comprender, no que tengamos un diccionario que haya que definir las palabras. Debe ser el lenguaje que comprenden los destinatarios para no correr el riesgo de hablar al vacío. Porque cuando tú ves que la gente está como los pescados en el refrigerador, en la nevera, con los ojos abiertos, pero tiesos, están todos bien mirándome así como los pescados. Estaré llegando, ¿verdad? Uno se puede cuestionar ahí mismo, estaré llegando. Hay que ser como el pez, no como el pescado. Frecuentemente sucede que los predicadores usan palabras que aprendieron en sus estudios y en determinados ambientes. Porque el querigma que nos abre hacia la escatología. De la cristología mariológica. ¿De qué está hablando? ¡Qué bonito! Porque la coinonía del Kairos. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿De qué me está hablando? Y se quedan mirando uno para el lado y otro para el lado. ¿Cómo aterrizarlo, verdad? Pero que no son parte del lenguaje común de las personas que lo escuchan. Hay palabras propias de la teología o de la catequesis, cuyo sentido no es comprensible para la mayoría de los cristianos. Por ejemplo, el Kairos y el Kronos. Entonces te dan toda una predicación sobre el Kairos. Y dale con el Kairos. Y te dicen que el Kairos no es el Kronos, pero el Kairos se da en el Kronos. Y tú dices, ¿de qué me estás hablando? El Kairos es la acción de Dios. El paso de Dios en el Kronos, en el tiempo. Pues dígame tiempo, en el tiempo de Dios. En español, dígamelo en español. Y te estás hablando en griego. Pues sí, te estás hablando en griego. No, es para que le digan, pero qué ilustre, ¿verdad? Ilustre, me compadre. El mayor riesgo para un predicador es acostumbrarse a su propio lenguaje y pensar que todos los demás lo usan y lo comprenden espontáneamente. Por eso a veces es tan difícil que un maestro o un profesor de seminario vaya a una parroquia una vez al año a predicar. Si no tiene contacto con la gente, porque va a utilizar un lenguaje que nadie lo va a entender. Y todo el mundo va a quedar asombrado. Pero, pero, ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos asombrados. Y ahí nos quedamos nosotros también, ¿verdad? Muy interesante este numeral 158, que lo retomaremos en el programa de mañana. Dios mediante. Oramos, pues. Y seguimos pidiéndole a la Virgen que nos ayude en nuestro camino. Santa María de Guadalupe. En un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios. Y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas. Nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros, que hacen suya la revolución de la ternura. Para que la iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Acompañanos en nuestro camino para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en este nuestro programa. Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Hasta luego. Con un paso de fe al Cristo verá. 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 ¡Todo cuatro! Con verás las montañas, caminan sobre agua, caminan sobre el fuego. Con un paso de fe al Cristo verá, caminan sobre agua, caminan sobre agua, caminan sobre agua, caminan sobre agua, caminan sobre agua.